El responsable de administrar el dinero proveniente de los impuestos que pagan los salvadoreños Alejandro Zelaya fue tajante al afirmar que la ejecución del presupuesto de este año se hará de acuerdo a lo asignado y que es falso que lo van a gastar en cinco meses. El funcionario también habló sobre los decretos que están dentro del proyecto de ley del presupuesto general de la nación y que serán vetados por el presidente de la república, Nayib Bukele. El decreto 800 y el decreto 803. Ambos decretos contienen, en el caso del decreto 800, contiene un crédito por 50 millones del BCIE. Este crédito, pues será, por el momento se va a quedar en stand-by y cuando tengamos la nueva asamblea, pues vamos a solucionar el problema. El ministro Zelaya también criticó a los diputados por estar tratando de asignarle de forma irregular más fondos a las alcaldías. Que se pregunten los salvadoreños en su municipio qué está haciendo su alcalde en este momento para que le entreguen 366 millones a las alcaldías para seguir conteniendo la emergencia por COVID-19. El funcionario espera que con la nueva asamblea legislativa que resultará de las elecciones del próximo 28 de febrero se establezca una mejor relación y que baje la confrontación para darle seguridad política y jurídica al país. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.